Música Familia buenas noches, Dios los bendiga ¿Quiénes están contentos esta noche? Manita Margarita decía que tenemos un Dios dadivoso, correcto Que nos bendice con esas, sus riquezas en gloria, en gloria Entonces como Él es dadivoso con nosotros, también nosotros lo somos, ¿no? El día de mañana hay entrega de alimentos, dignitas Por lo tanto necesitamos colaboradores para el día de mañana Por favor, a ver, a ver quién, levanten la mano los que van a venir Necesitamos, por favor Queremos bendecir a estas familias que les toca llegar el día de mañana ¿Y por qué? Porque detrás de ellas viene la bendición para nosotros Eso tengámoslo por seguro Y ese es el Dios mío Ese es el Dios que yo les sirvo Y espero que usted también Y en nuestras vidas Escúcheme bien Hay momentos Que nosotros Tenemos que hacer un alto, un stop Una parada Para pensar Y reflexionar Lo que hicimos ayer Lo que hicimos Un mes atrás Lo que hicimos Cuatro, cinco meses atrás De nuestra vida Y eso es bueno Y eso es saludable Hacerlo de esa manera Reflexionar De todo Lo que hemos Hecho Nosotros Atrás Es una práctica Saludable Para el crecimiento De nuestra vida Espiritual Y por ende Redunda En nuestra vida Corporal Espero que ustedes lo entiendan De esa manera Es práctica saludable Pero también es muy bueno Como nosotros Estamos ya por finalizar Este año ¿Ok? Veinte días más Para que se vaya el año 2013 Y vendrá el año 2014 Que será un año más De bendiciones Y prosperidad Para este pueblo Yo así lo creo Yo así lo creo Va a ser de prosperidad Y de bendiciones Para nosotros Para el centro cristiano Dios de paz Entonces Yo les exhorto Que en estos Últimos días Que nos quedan Veinte días Reflexionemos En la presencia De Dios Pongámonos Pongámonos A cuentas Con Dios Y ver nosotros En donde le hemos Fallado Y que queremos Hacer Para el año 2014 Para el año 2014 Yo les invito A abrir su Biblia A la carta De los Efesios Capítulo 2 Efesios 2 Versículos 1 y 3 Y escúchelo bien Por favor Mi hermano Para que lo vea El pueblo Colóquemelo atrás En la pantalla De Dios Recibimos Maravillosos Consejos Para que nuestra Vida espiritual Esté fluyendo Como dicen El saludo ¿Verdad? Me gusta la parte Esa Como que En la iglesia ¿Cómo estamos? Como un olivo verde Pero a mí me encanta Decir Plantado Porque si no ha sido Plantado Mire Un olivo Puede estar Tirado Sin plantar ¿Y qué va a suceder? No crece Se muere Pero si es plantado Va a tener Vida Y cuando nosotros Somos plantados En la casa de Dios Tenemos vida Y miren los consejos Que Dios Proporciona A sus hijos A su pueblo Y dice Y dice el versículo Uno Efesios Dos Y él Los dio Vida A vosotros Cuando Estabas Muertos En vuestros Delitos Y pecados En los cuales Anduvisteis En otro Tiempo Siguiendo La corriente De este Mundo Conforme Al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También Todos nosotros Vivimos En otro Tiempo En los deseos De nuestra Carne Haciendo La voluntad De la carne Y de los Pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos De la ira Lo mismo Que los Demás Eso nos dice Dios A través Del apóstol El mensaje No está En este Texto Pero quise Dejárselos Porque esto Es un buen Consejo Que Dios Nos da Nos hace Reflexionar Cómo Andábamos Nosotros En otro Tiempo Cómo Anduve Yo Metido En cuantas Cosas Y disculpen La expresión En tanta Porquería Que dañaba Mi vida Y él Me lo recuerda Y le agradezco A Dios Porque a través De ello ¿Verdad? Cuando dice Estaba muerto En mis delitos Y en mis pecados Como introducción Tenemos esa parte Y el título De esta noche Es Recuerdos Necesarios Al comenzar Un nuevo año Hay necesidad De recordar Lo pasado Dice la escritura Que cuando nosotros Llegamos a Cristo Somos hechos hijos Las cosas Viejas Pasaron Dice Que todas Son hechas Nuevas Un recuerdo Necesario Al comenzar Un nuevo año Y el mensaje Está En el libro Del antiguo testamento En Deuteronomio Capítulo 8 De los versículos Del 1 Al 10 Quiero seguir La misma pauta ¿Qué señal Es esta? Yo creo que ya Todos Aprendieron ¿Qué señal Es esta? Yo no les quiero Decir que ¿Qué señal es? Que levanten La Biblia Los que la tenemos Sin miedo Sin miedo Varón Levántela Sin miedo No tenga miedo Tenemos Esto Yo no voy A tomar notas Sino yo les voy A dar las notas Ya las notas Las traigo acá Es importante Entonces Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 1 Empezando Dice Cuidaréis De poner Por obra Todo mandamiento Que yo os ordeno Hoy Para que viváis Y seas Multiplicados Y entréis Y poseáis La tierra Que Jehová Prometió Con juramento A vuestros Padres Que lindo Cuando él Le dijo A un hombre Tan importante Abraham Vete Te daré La tierra Que fluirá Leche Y miel A la descendencia De Abraham Versículo 2 Y te acordarás De todo El camino Por donde Te ha Traído Jehová Tu Dios Estos Cuarenta Años En el Desierto Escuche Bien Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si habías De guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte Saber Que no sólo De pan Vivirá El hombre Más De todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá El hombre Bien Dice Amén A esta palabra Tu vestido Nunca Se envejeció Sobre ti Ni el pie Te ha Hinchado En estos Cuarenta Años Reconoce A sí Mismo En tu corazón Que como castiga Que como castiga El hombre A su hijo Así Jehová Tu Dios Te castiga Tomemos Este versículo Para nuestra Propia vida Para nuestra Para nuestra Para nuestra Propia vida Reconoce A sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre A su hijo Así Jehová Tu Dios Te castiga Guardarás Pues Los mandamientos De Jehová Tu Dios Andando En sus caminos Y Temiéndole Porque Jehová Tu Dios Te introduce En la buena Tierra Tierra De arroyos De aguas De fuentes Y de manantiales Que brotan En vegas Y montes Tierra De trigo Y cebada De vides Higueras Y granadas Granados Tierra De olivos De aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y escuche bien este final y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Padre te damos gracias Señor por permitirnos leer tu escritura en la cual encontramos consejos sabios de parte de ti, en ella Señor viene a dar crecimiento a nuestra vida espiritual y no es solo la vida espiritual Señor sino también a la corporal oh bendito Dios y todo aquello que tú nos brindas para beneficio de nosotros. Como es nuestro sustento de nuestro cuerpo. Gracias Señor porque esta es prueba de ti oh Padre que en este centro cristiano Dios de pactos tú nos has bendecido de una manera especial y creemos que el próximo año 2014 lo harás de mejor manera bendito Dios. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos y te damos las gracias Señor porque yo creo que así será hecho. Gracias Padre te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Jesús, recordemos el camino recorrido, no lo olvide, recuérdelo. No importa que va a recordar sus momentos de aflicción, va a tener que recordar sus enfermedades, va a tener que recordar la escasez o todo lo concerniente que posiblemente dolió su corazón. Pero hágalo, hágalo sin temor porque será muy edificante para usted recordar de que en su situación adversa de su vida, la fidelidad de Dios estuvo con usted en todo momento. No importando su situación adversa, no importando todo lo que le aquejaba y le entristecía su corazón, pero estuvo la fidelidad de Dios en usted. Recuerde también las maravillas e intervenciones de Dios a nuestro favor. Siempre Dios dispuesto a bendecirnos, a proveer todo aquello. Recordemos como los israelitas, en el desierto que Dios nos hizo caminar, el desierto de la enfermedad, el desierto de la escasez, el desierto de los problemas en la familia con su esposa, con su esposa, con sus hijos. Pero Dios ahí estuvo presente, Dios ahí estuvo presente con usted. Él siempre nos ha guiado a nosotros y ha suplido nuestra necesidad. Yo no creo que ninguno de nosotros, algún día nosotros nos quedamos sin comer un solo día. No lo creo, Él siempre suplió el pan de cada día. Él siempre suplió el maná espiritual en nuestras vidas. Él siempre suplió el avestimenta corporal, el cubrir nuestro cuerpo. Pero la mayor cobertura que Él hizo cubrir nuestro espíritu, nuestra vida interior, para darle gracias a Él siempre por esa fidelidad. Si se lo da, déselo con grandeza. Recuerde cuántas ganancias, recuerde cuántas expresiones, experiencias gratas tuvo usted delante de la presencia de su Dios. Alabémosle por todo el pasado, bueno o malo, démosle gracias, pero confiemos en Él, el porvenir que nos espera para el año 2014. Para el año 2014. Yo confío en mi Señor, que Él me va a dar más de lo que me dio este año 2013. Aunque con problemas, con achaques. Porque he entrado a mis 16 años. No los multipliquen. Pero el Señor me ha bendecido grande y ricamente. Pastor Jorge me está haciendo seña de la patica. Adiós, gracias. Ya no me duele. El Señor puso su mano ahí en ese pie, en ese pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su fidelidad usa los medios para nuestra sanidad corporal. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Déle ese aplauso. Y si no, veamos. Veamos lo que nos dice la Escritura. Al libro, al libro de los proverbios. Capítulo 12. Proverbios 12. Versículo 28. En el camino de la justicia. ¿De quién? De Dios. Está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. ¡Wow! Qué lindo consejo. Qué linda palabra de Dios. Cualquiera de ellos, Pastor, pero Él no nos está aconsejando. ¡Claro que sí! Nos aconseja que nosotros creamos en Él. Que si caminamos en su camino, si seguimos las pisadas del Maestro, a donde Él vaya, nosotros vamos bien con la justicia en nuestra vida. Y en esos caminos no habrá muerte para nosotros. Miren qué esperanza, qué belleza del Señor. Regresemos un poquito más atrás al libro de Éxodo. Capítulo 20. Un libro conocido por ustedes. Muy conocido. Pero yo solo le voy a leer un versículo. Y el versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el mar. Y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quiere decir? No les voy a hablar del día sábado. Posiblemente habrá controversia. Pero haga usted un día. De su reposo al Señor. Algunos le aman el año sabático y se toman un gran tiempo. Que ya pronto me van a ver a mí ya descansando el sabático. No se asuste, pastor. No se asuste. Que a lo mejor me lo llevo. Pero es menester que nosotros saquemos el tiempo para con el Señor. Usted no está para preguntármelo ni yo para decir sí. Porque dice la escritura. Que no sepa tu mano derecha. La que hace la izquierda. Nadie vamos a estarle contando a nadie la intimidad con el Señor. Nadie. Ni yo voy a preguntarle al pastor Walter. ¿Usted tiene intimidad con el Señor? Ni al pastor Jorge. No. Porque es deber de cada uno de nosotros. Porque es deber de cada uno de nosotros. Pero si es menester. Tomemos esa palabra. El sábado. De estar en contacto con su Dios. Ayer no me vieron por acá. Martes. Yo le dije a mi esposa. Mi teléfono lo voy a desconectar. El celular y el de la cárcel. El de la cárcel. Desconectado. El de la casa. No lo puedo hacer. Porque a lo mejor llaman los hijos y todo. Lo contestas tú. Yo no estoy para nada. Mi intimidad con mi Señor. Esperar los regaños de Él para mi vida. Porque como quiera le fallamos. Como quiera le fallamos. Entonces viene la corrección de Dios. Y en este pasaje. Él me estuvo dando reflexionando. De lo que tengo que hacer yo. A partir del día de ayer. Y encaminarme al año venidero. Para que Él siga supliendo. Y abriendo las ventanas de los cielos. Y me pueda dar en abundancia. El evangelio según San Mateo capítulo 7. Vamos a ir rapidito porque el tiempo avanza. Mateo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Discúlpeme familia. Discúlpeme familia. No lo estoy diciendo yo. Mi Biblia lo tiene en rojo. ¿Por qué lo tiene en rojo? Donde hace ver que esas fueron palabras pronunciadas. Por el Maestro, por Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Entrará en el cielo, en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad? Seguir las ordenanzas. Las instrucciones. Lo que le llamamos los mandamientos. Eso es. Recordemos el camino que hemos dado. Lo que nos falta en estos 20 días. Y miren el libro de los hechos. De los apóstoles. De los apóstoles. Capítulo 5. Versículo 29. Y miren lo que dice la Escritura. ¿Lo tienen todos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos ese camino ya recorrido. Si en alguna oportunidad yo a alguien le he dicho algo. Y me ha obedecido a mis palabras sin tomar el consentimiento de Dios. No lo vuelvo a hacer. Consulte con su Dios. Gracias. Porque la obediencia se la debemos. Porque nosotros los pastores podemos estar equivocados. No somos tan sabios como lo creemos. Nuestro gran servidor. No olvidemos lo que hemos caminado. Recordemos todo lo que encontramos en el camino. ¿Quién ha encontrado escasez? Muchos de acá. ¿Quién ha encontrado enfermedad? Mire. Este pie. La mayor parte. ¿Quién no ha recibido burlas? Pastor Walter, levante la mano. Levanta la mano. ¿Cuánto no? Recordemos todo en ese caminar. Pero pensando. Que todo quedó atrás. Recordemos cuando Jesús nos dice. Venid a mí. Todo el que esté trabajado y cargado. Que yo le haré descansar. No siga. Con ese bagaje. Deje esa maleta. Deje ese portafolio de problemas y dificultades. No. Porque cada camino que nosotros hemos transitado. Desde lo primero hasta lo último. Hubieron valles oscuros. Y sendas escabrosas. ¿Cierto o no cierto? Pero ahí estuvo la fidelidad de Dios. Por lo menos yo la pude ver. Yo la pude ver y experimentar. Ahora. Preguntémonos por qué Dios nos permitió transitar en esos caminos difíciles. Yo me hice la pregunta. Yo me hice la pregunta. Y le digo Señor. ¿Por qué tú me permitiste transitar por esos caminos escabrosos? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y no más. Bástate mi gracia. Eso llenó mi vida. Y miren. Yo tengo. Voy a cumplir. Un mes más. 40 años de conocer al Señor. Y yo he leído ese pasaje. Bástate mi gracia. Y hoy me dijo. A la pregunta que yo le hice. Fue su respuesta. Dijo. Bástate mi gracia. Solo eso necesitas. Eso es lo que necesitas. Para la respuesta. De la pregunta. Que me has hecho. A mí. Es lo único. Es lo único. Y en esa. Bástate mi gracia. Yo he visto el poder. Y el amor de Dios en mi vida. Y en mi familia. En ese. Bástate mi gracia. Así como en la abundancia. Así como en la escasez. He llegado a entender. Que ese es el plan de Dios. Para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que si hay escasez. O ya hay abundancia. Eso es lo que más nos gusta. Es cierto o no es cierto. La abundancia. La escasez. No nos parece. Pero bástate mi gracia. Pero bástate mi gracia. Porque ese es el plan. De Dios. Para con nosotros. Miren las dificultades. En los caminos. Oscuros. Encontramos nosotros. En el transitar. De nuestras vidas. Las mejores lecciones. De parte de Dios. Las mejores lecciones. De parte de Dios. Hebreos 12 cuando nos dice sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo? La convicción. De lo que no. Se ve. Ahora yo le pregunto a usted. Levánteme la mano. El que haya visto a Jesucristo. Es la convicción. De lo que no. Se ve. Pero yo estoy convencido. Por fe. Que mi Redentor. Murió. Resucitó. Y no solo ello. Sino que vive. Y permanece para siempre. Para auxiliar. Mi vida. En todo momento. ¿Qué lecciones? Segunda carta a los corintios. Capítulo 12. Y versículo 9. Para que estemos más seguros. Mira lo que dice ahí. Y me ha dicho. Bástate. Mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. En la debilidad. Y saben cómo lo tomé yo. Que él me dijo. La perfección. Se me perfecciona. En tu debilidad. Me habló directamente. Específicamente a mí. En tu debilidad. Por tanto. De buena gana. Me gloriaré. Más bien. En mis debilidades. Para que repose. Sobre mí. El poder. De Cristo. Y miren qué lindo. Porque hay otra parte. De la escritura. Donde Jesús dice. Que el que se humilla. Será. Puesto en alto. Enaltecido. Dice. Y aquel que es que. ¿Cómo? Enaltecido. El que es creído. El que mira a su hermano. Por el hombro. Dice. Ese será. Humillado. Y cuántos. Cuántos. No han sido humillados. Por esa razón. Cuántos. El libro de los salmos. Libro de los salmos. Capítulo. Diecisiete. Versículo tres. En los que lo buscan. Traguito de agua. Salmos diecisiete. Tres. Salmos. 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 Qué lindo. Cuando en nuestra vida. Habita este versículo. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada iniquo. Allá está. Qué lindo. Si eso es en nuestras vidas. O si es lo contrario. Hay iniquidad. Señor. Perdóname. Perdóname por mi falta. Pero no vayamos hermanos. Con aquello que los. Perdóname. Porque soy humano. No. Como que nos queremos. Cobigar. Arropar. Con la humanidad. Reconozcamos delante de Dios. Que cometimos. Que cometimos. La falta. La desobediencia. O como queramos llamarle. Y pedirle perdón. Recordemos lo que hicimos. En ese. Transitar. El libro de Santiago. Porque tanto consejo. Que Dios nos da. A través. De su escritura. Santiago. Capítulo 1. Versículo 12. Se me perdió. Pero veámoslo ahí en la pantalla. ¿Qué dice? Bienaventurado. 1. 12. 12. El varón que soporta la tentación. Porque cuando haya. ¿Qué? Asistido la prueba. Ha resistido la prueba. ¿Ok? ¿Qué dice? Recibirá la corona. De vida. Que Dios ha prometido. A los que. Le ama. El que soporta. La tentación. Hay un premio. Hay un galardón. ¿Correcto? Primero. Recordar el camino recorrido. Generalizado. Recordar todo lo que hizo. En el camino. Malo o bueno. Tercero. Tercero. Recordemos. El camino. En ese camino. Lo que desperdiciamos. Ese desperdicio. En la cual. No pudimos recibir. La bendición. De parte. De nuestro Dios. ¿Por qué? Por no ser obedientes. Por no ser obedientes. Desperdiciamos. Libro de los Salmos. Capítulo 25. Salmos 25. Salmos 25. Capítulo 14. 25. Capítulo 14. Y dice la escritura. De esta manera. La comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen. Y a ellos. Hará conocer. Su paz. La comunión íntima de Jehová. Es con los que. Le temen. Pero ese temor. Que habla la escritura. No es. Del cuco. Si. A ninguno de ustedes. De pequeño. Le decían. Cuando querían. Ustedes. Hacían. Mira. Pórtate bien. Porque ahí viene el cuco. O el cuco. O el diferente. El cuco. O sea. Eso era para. Para darle. Entrarle a uno en temor. Pero era un temor. De miedo. De angustia. De desesperación. Pero. Aquí. Lo que dice. Dios. De temor. Ese temen. Es. De respeto. De gratitud. Hacia Dios. Correcto. De gratitud. Hacia Dios. Cuanto más fuertes hubiéramos sido nosotros. Si. Hubiéramos estado en el pasado. Unidos con Jesucristo. E incluso. No solo con Jesucristo. Sino con el cuerpo de Jesús. Que es la iglesia. Con nuestra hermandad. Cuanto desperdicio en discusiones. En problemas. En problemas. En problemas. En problemas. ¿Quién será el mayor? ¿Quién es el mejor? ¿Soy yo mejor que aquel que ella? No. En el cuerpo del Señor. No hay mayor. No hay mayor. No hay mayor. Ni menor. Si yo levanto mis manos. Mis brazos. Los dos. No hay mayor. No hay mayor. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? No. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Vamos. ¿Quién es el mejor? Pero ya ha pasado. Pero. Nosotros siempre estamos. ¿Soy yo mayor? ¿Será él menor que yo? No. Somos igualitos. Fuimos hechos en el mismo molde. Con diferentes caracteres. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Recordemos. Si usted le ha fallado a Dios. Es menester. Empezar. El nuevo. Un caminar. El nuevo año. Y no esperemos hasta el nuevo año. Tenemos 20 días todavía en el camino. ¿Ok? Recuérdense que Israel dio muchas vueltas en el desierto. 40 años. Y a veces nosotros damos muchas vueltas en nuestro caminar diario. ¿Por qué? Porque no estamos unidos con el Señor. Juan 5.24. Evangelio según San Juan capítulo 5. Versículo 24. Y dice la Escritura así. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá con la nación. Mas ha pasado. De muerte a vida. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted lo que dice el Señor? Que hemos pasado. De muerte. A vida. Pero no se confunda. Vida corporal. No. Es vida. Espiritual. En Jesucristo. Isaías capítulo 55. Versículo 3. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros. Pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Que gran promesa. De Dios. Oído atento. A cercanía con Él. Y entonces. Nuestra alma. Estará tranquila. Tendrá la bendición del Creador. En todo momento. Recordemos ese camino por delante. El que nos queda. De transitar. Porque un día. No muy lejano. O el Señor llega antes. Y rebata a su iglesia. O a cada uno individualmente. Él nos llama. Hagamos el alto. Veamos lo que nos queda transcurrir. Ir por delante. Y termino. Con este versículo. En el libro de los Salmos. 132. Y versículo 15. Porque Jehová. Ha elegido a Sion. La quiso por la habitación. Para Sion. Dios ha elegido a esta iglesia. Como su iglesia. El centro cristiano. Dios de pactos. Ha sido elegido por Dios. Ha sido plantada. Por Dios. Ha sido plantada. Por Dios. Por ese Dios. Maravilloso. Que tenemos. Y entonces. Dice. Bendeciré abundantemente. Su provisión. A sus pobres. Saciaría. De paz. Porque Dios. Ha elegido. Al centro cristiano. Dios de pactos. La promesa. Es que. Habrá bendición. En la abundancia. La provisión. Y a todo pobre. Saciará. De paz. Y miren. Si no es cierto. La prueba. La tenemos. El día. De mañana. Quedará. El alimento. Al pobre. Al necesitado. Y como. Él ha elegido. A esta iglesia. Con su poder. Su gracia. Y su misericordia. Él está. Todos los momentos. Viéndonos. Y derramando. Bendiciones. A su pueblo. A su pueblo. Espero que hayan. Recibido la palabra. De parte de Dios. No de parte. De este hombre. Sino de Dios. Ese Dios. Todopoderoso. Lleno de amor. De esperanza. Ese unigénito. Que dio su vida. Que en este mes. Aunque él no nació en diciembre. Pero lo estamos recordando. Y que debemos de recordar su nacimiento. Todos los días. En nuestros días. Oremos. Mi amado Señor. Una vez más. Tu pueblo. Nos allegamos. Y nos inclinamos. Delante de tu divina presencia. Yo Señor. Te doy las gracias. Por haberme usado. Con esta palabra. La cual Señor. Cuando tú me dijiste. Bástate mi gracia. Llenó mi vida. De una manera tan especial. Tan grande. Te lo agradezco Señor. Y gracias. Porque a tu pueblo. Le has hablado. En esta noche. Que lo hayan recibido. Espíritu Santo. Que tú hayas sido. Esa inyección. Para cada uno. De tus hijos. Que sea de provecho. Señor. De bendición. Para sus vidas. Y que cada uno. De nosotros. Podamos reconocer. Acordar Señor. Lo que hemos hecho bueno. Lo que hemos hecho malo. Lo que tenemos que hacer. En el transcurrir. Del resto del camino. Y ser agradecidos. Delante de ti. Y que sepamos. Por fe Señor. Que tú siempre estás dispuesto. A escuchar nuestras súplicas. A ver nuestras necesidades. Señor. Pero no te quedas ahí. Sino dar respuesta. Y sustento a cada una de ellas. Padre. Gracias mi Señor. Gracias Espíritu Santo. Por estar en medio de nosotros. Y tu pueblo te alaba. Te glorifica en esta noche. Y te bendecimos Señor. Y lo hacemos orando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que para él sea la gloria. La honra por los siglos. Amén. Amén. Todavía más a ti. Y entrar en tu presencia. ¡Suscríbete!